Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nasser Alasmar y soy asesor científico en IGNOMICS. Soy aquí para hablarles del estudio del POC, Products of Conception o Estudio Molecular de Restos Abortivos. Y quiero contarles cómo lo realizamos en nuestros laboratorios alrededor de todo el mundo. Decirles que hay diferencias entre este tipo de estudio que realizamos nosotros en GIS más STRs, que sería un estudio molecular, y los estudios de cariotipo convencionales. Primero de todo, porque el estudio con cariotipo convencional tiene una probabilidad de encontrar contaminación materna de hasta un 33,3%. En cambio, si nosotros realizamos un estudio con un approach más molecular, estamos evitando ese tipo de contaminación. ¿Por qué? Lo que realizamos es tres disecciones para poder minimizar la probabilidad de encontrar contaminación materna. Con estas tres disecciones, extraemos el ADN y lo enfrentamos al ADN extraído de un tubo de EDTA con sangre recibido por parte de la madre. Segundo, también muy importante, es que no haya crecimiento del cultivo celular. En cariotipo convencional, entre un 30 y un 90% se encuentra que hay fallo de crecimiento en el cultivo. Con lo cual, tras un tiempo de espera para la obtención de resultados, el médico le tiene que decir a sus pacientes que no han tenido absolutamente nada. Con la técnica molecular que realizamos en IGENOMICS, nosotros descartamos este problema ya que no realizamos cultivo celular. Extraemos directamente el ADN del tejido fetal. Por otra parte, también en un 42% de los casos, se habla de que hay degradación en el tejido y por tanto, podría haber como un cariotipo convencional un misdiagnosis o un fallo o error a la hora del diagnóstico. Cosa que evitamos realizando nuestro estudio por NGS. Otra parte fundamental, estamos hablando de timing, de tiempos. Las pacientes quieren saber lo antes posible, y también sus doctores, qué es lo que ha ocurrido con ese material de ese embrión que, por desgracia, se ha detenido. Con el cariotipo convencional, nosotros estaríamos teniendo resultados para una paciente entre dos y cuatro semanas. En cambio, realizando el POC, el estudio de restos abortivos mediante nuestra técnica, nosotros estamos dando resultados a la paciente entre diez y quince días después de una vez hayamos recibido las muestras en el laboratorio. Ya por último, y no menos importante, estaríamos hablando de un tema de poder detectar, poder de detección. El poder de detección o de resolución de un cariotipo convencional será menor que el que nosotros tenemos en nuestro laboratorio, ya que llegamos a niveles de hasta diez megabases. Nada más. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.